Bienvenidos a otro video de Fans Yede. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal. Si has visto la serie española juvenil El Internado, esto te puede gustar y si no lo has visto te invito a hacerlo. El Internado tendrá una nueva versión en Amazon. La serie lanzó a Ana de Armas, Blanca Suárez y Martiño Rivas entre otros y fue un éxito nacional. La flamante nominada a un globo de oro por Puñales por la Espalda y Nueva Chica Bond, Ana de Armas empezó a hacerse conocida en una serie juvenil de misterio estrenada por Antena 3 en el 2007, El Internado. No fue la única para la que el gran éxito de la ficción constituyó su trampolín hacia el estrellato. Martiño Rivas, John González, Blanca Suárez y Elena Furiase fueron algunos de los nombres que se volvieron mucho más populares para el público, aunque a Elena Furiase ya se le conocía por otras razones. La serie, como decimos, fue un fenómeno también a nivel internacional y con la explosión de producciones originales que está viviéndose en España, resultaba extraño que nadie se animara a hacer una nueva versión de alguno de aquellos éxitos juveniles de los 2000. Finalmente, El Internado fue la elegida para un reboot, del que prácticamente solo se sabe que A3 Media Studios va a producirlo para Amazon Prime Video. Por lo que adelanta el diario, la serie se centrará en nuevos personajes y nuevas tramas, y es hasta posible que el Centro Laguna Negra cambie de nombre y de ubicación. Al parecer, A3 Media lleva un año desarrollando la idea junto con The Media Pro Studios, propietario de Globomedia, productora de la serie original, y la previsión es que los nuevos capítulos puedan empezar a rodarse a principios de este año 2020. El internado seguía a un grupo de alumnos que descubría que en su instituto ocurrían cosas extrañas y había muchos misterios que implicaban, posiblemente a los trabajadores del centro. Durante 7 temporadas y más de 70 capítulos, dichos misterios fueron complicándose, volviéndose más alocados y poniendo en peligro la vida de los estudiantes, que contaban entre sus profesores con gente como Amparo Baró, Luis Merlot o Natalia Milán. Si vistes esta serie, deja tu comentario sobre la serie El Internado, y si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.